Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo quiero que la oficina se repita, pero lo primero que voy a poner es el tempo, ¿vale? Luego vais a ver como cambiando el tiempo lo puedo hacer más rápido o más lento. Entonces las notas son música, reproducir, secuestro Oye, ¿y si meto la melodía del tirón me dejará o no? Mira, si le doy aquí, puedo poner Bien, a ver cuántas notas son. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Na, 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 na Es verdad, mira, aquí tengo un 2, 3, 4, 5, 6 Tengo 8, entonces lo puedo hacer Ah, lo que no sé es qué corresponde a cada nota No puedo Pero porque yo no me sé las notas Si no lo podría hacer así quedaría más fácil Pero bueno, ya está Lo tengo que hacer una por una Ya está, una por una A ver lo que pasa Reproducir secuencia, vamos a ver Tono Y aquí me dice tono G4 Pero no me diga tono G4 Ah, sol, espérate, sol Sol medio Durante un pulso, ¿vale? Sol medio Vale Luego voy duplicando Reproducir sol G4 durante un tiempo Esta es la misma Luego la La Será medio La La Medio durante un pulso No Durante dos pulsos Pues dos A ver si nos gusta A ver si nos gusta Como queda Ya os digo que yo Es la primera vez que lo hago Así Yo no sé música Sol G4 Esta es la misma que esta Entonces Casi mejor que duplico esta Y ya está Esta es durante dos tiempos Pues dos Dos Luego Dos C5 Que es el siguiente dos Es decir No el dos De esta No el dos medio Sino el dos alto Dos alto Durante dos tiempos Y luego Si Que no la tengo Si medio Si medio Durante Cuatro tiempos ¿Creéis que funcionará o no? Voy a darle A ver Muy largo ¿No? Le voy a poner Medio Le voy a poner Esto por la mitad Medio Uno 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 Dos A ver ahora Mejor, ¿no? Ahora Segunda parte A la segunda parte Espérate Es Sol Sol La Sol Re Do Vale Espérate Sol Sol La Sol Redo Me quedo con eso ¿Vale? A ver si me acuerdo Sol Sol La Sol Redo Voy a copiar Todo esto Si me deja No me deja Sol Sol La Sol Sol Re Bueno Voy a poner El do O sea Voy a poner El do Y ahora Meto aquí el re El re En medio ¿O no? Re 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 En medio Venga Entonces aquí El do Espérate Sol Re Aquí es re Re Do Re A ver Cómo suena ¿Creéis que funcionará o no? No No Estoy grabando Estoy grabando Sol Sol La Sol Re Do Sol 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 La Sol Re Do A lo mejor Es que este es alto Venga Oye Yo creo que esa EPT está flipando A ver si es este A ver si es este A ver ahora Me he equivocado yo Luego es Sol 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 Mi Do Si La No tengo ganas de hacer más Vamos, no tengo ganas no, que es cuestión de ponerse ¿Vale? Pero no os voy a obligar a hacer más ¿La habéis hecho? Hombre, yo quiero que me lo paséis a la placa Espérate ¿Qué? Venga, voy a subir ¿Sabéis por qué estamos haciendo esto?